Un proceso exitoso, aunque no exento de dificultades, es a grandes rasgos la evaluación que realiza el gobierno regional del censo abreviado en la región de Antofagasta, calculando al momento 97% de las viviendas censadas en la zona. En lo positivo, la cantidad de jóvenes que participaron en el censo nacional y extranjero. En lo positivo, cómo la gente pudo ser protagonista de un hecho histórico, de un hecho republicano, protagonista de las futuras políticas públicas que vamos a tener. En lo positivo, el aporte hecho por las fuerzas armadas, por carabineros, por gendarmería, por la gente del hospital. En lo positivo, el emburrucamiento que tuvo toda la región de Antofagasta, porque superamos la verdad la cantidad de censistas en 8 de las 9 comunas. Sin embargo, la máxima autoridad regional no se sustrajo de los capítulos más criticados por la comunidad de este censo. Entre ellos, viviendas sin entrevistar, problemas con la locomoción colectiva y la capacitación de censistas y supervisores. En la región, va a afultar por ahí por el 3%, y nos fueron censadas porque nos encontramos con detalles tales como que en el plano aparecía un edificio con departamentos vacíos y estaba con familias. De ninguna manera, yo lo voy a calificar de un fracaso, yo creo que las autoridades y la población lo han hecho. Tenemos más cosas positivas que negativas. Hay que mirar el vaso más lleno que vacío. Y por tanto, es un censo abreviado de 21 preguntas. ¿Faltaron preguntas? Sí, por cierto. Pero no por una pregunta, dos preguntas que pasaron, vamos a echar a la borda 21 o 24 preguntas. Todo un esfuerzo de un país. Así que, o son muy malintencionadas o tienen un propósito distinto, pero yo creo que la gente ha podido evaluar. Las autoridades también entregaron información de los primeros datos visibles que podría arrojar este censo abreviado. El recorrido que yo hice demostró que había en una vivienda más de dos, tres o hasta cuatro hogares. Eso significa que estamos, con estos censos vamos a poder ver la realidad, cuántas personas somos en Antofagasta. Podíamos intuir desde antes que había llegado mucha más población, pero con estos datos vamos a poder certificar que ese crecimiento explosivo en la región de Antofagasta se está dando. Los mismos censistas que llegaron a los locales efectivamente han dado cuenta de hacinamiento de algunos sectores de nuestras distintas ciudades en la región de Antofagasta. Tenemos campamentos que son dinámicos y la verdad que la carga de trabajo fue bastante más de lo que teníamos presupuestado. Aquellas personas que aún no han sido censadas y que pasarán por el proceso denominado recuperación de cobertura pueden acercarse a las oficinas del Instituto Nacional de Estadísticas o llamar al fono de esta institución 800-777-777 o bien al 101 correspondiente a Chile Atiende, así como también responder el formulario en la plataforma web www.censo2017.cl. Los resultados preliminares de este censo serán entregados en agosto, aunque el resumen final y oficial recién se conocerá a fines del 2018. Gracias. 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 Gracias.